¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir un rato a Level Ween En el stream pasado logramos escapar por fin de Rubik Y nos aventaron una especie de escaleras Matamos a una especie de monstruos de bichos En un campo de girasoles Que me dieron muchas ganas de visitar un campo de girasoles Tengo que investigar bien, no es solo en Yucatán ¿Con alguien? ¿Rubik? ¿Rubik? No querría decir Rubik Capítulo 10 Ok Esto no era una simple investigación Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho Las trazas Esos microbios Son míos y hago lo que quiero Pero tiene razón No era una simple investigación Estoy cerca de perfeccionarlo Estoy desavolable Es... Voluntad Ok No tengo voluntad Pero... Aquí veo un espejo Ok Mi cabeza Mi cabeza ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Quién es el tipo en esa puerta? Ok ¿Qué puerta? Ah... Quiero probar si me estoy escuchando Porque creo que moví algo sin querer ¡Ah! Ahí está Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 ¿Tienes idea De por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿No? ¿Quién eres? ¿Quién es? El odio El odio El odio El odio que Rubik siente Lo ha consumido ¿Quiere salir? ¿Quiere su venganza? ¿Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? En realidad no creo que lo consiga Su existencia y la de esto Esto ya lo dijiste Están ligadas Acaba de oír algo Ah, pues sí ¿Tú bros las buchas? ¿Acaso estás sorda? Tal vez no existe nadie ¿Hay algo aquí? ¿No hay algo aquí? ¿Tú bros las buchas? Ya, vamos a guardar Sí, vamos a guardar Vamos por el capítulo 10, papá Cada vez menos, cada vez menos Nos falta menos, papá ¿Tengo algo acá? No, ¿verdad? ¡Oh, fuck! No, ¿cómo chingados que no? Parra de salud Entonces casi nunca la tengo llena Pelear a putazo limpio Me llama mucho la atención, sinceramente Pero va a ser que recupere más por No sé, duración de spring O recuperarse por jeringuilla No estoy muy seguro cuál de las dos O sea, igual puedo multiplicarme el daño No, no Ugh Uh, fuck Hacer más daño Vale Ahora me alcanza para esto Pero sí voy a meterme a daño a un cuerpo-cerpo Cadencia Tiempo de recarga Capacidad del cargador Precisión Ah, esto me interesa Listo Es que es demasiado Es demasiado buena la idea de agarrar zombies a putazos No me interesa No te voy a ver este Ahí está Ok Ha llegado el amor con dolor de estómago ¿Y eso, Yanshi? ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? Cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte, bebé? Este... Pues ahorita estamos un rato acá en el... En el Evil Ok Ahí está O sea, sí, se me hacía extremadamente raro el hecho de que no pudiera hacer eso Que me quiero arrancar así a lo salvaje Mi estómago me dejará de doler si lo hago Probablemente te dolerá más A putazos Oh, cool Vámonos con cuidado Ok, punto de control Gol Toma Você te da papá Comenta E aí Ok Cera Día Día ¡Los! 清 Uy, eso está como para hacerle así SIGILO Tengo ni idea A ver si mamá va a funcionar Mierda, mejor me cubro Esto es una locura Mierda, mejor me cubro Uy ¿Qué pedo? Ok, primero muerte Por cierto, ya descargaste el Far Cry No pude descargarlo Pucha madre Y por más que voy al médico, nada tiene sentido Lo mío, ya me he hecho análisis Y aún no sabemos qué hacer con ese parásito Toma cloro Ah, pero ya te dijeron de dónde puede ser O sea, igual puede ser apendicitis, ¿no? Igual puede ser apendicitis Si es apendicitis, pues bueno Y no, no lo pude descargar La verdad se me pasó la fecha Y ya no lo he checado Y estuve todo el día echando huevas Y tuve un evento de rap que yo organizo Entonces Fue cómodo que no me hubo chance Mierda, mejor me cubro Ha ha ¡Gracias! O sea, según yo mi plan era bueno, pero... ¡Oh, fuck! ¡Joder! O sea, con media puta cabeza en la cabrona ... 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 No creo que ahorita me duele, entonces que no siempre deje algo Verga, si esta, entonces si no tengo ni puta idea que es Pero aqui tendria que tener cuidado Ok, tenia que llegar a esto Materia importante y grande que puedo usarse para activar equipos electrónicos en caso de emergencia Ok, ahora ya sabemos a donde tengo que ir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Verga Es así, es importante Un dishwasher Un Gordo Un Gordo Un Gordo Un Gordo Un Gordo Un Gordo Si no aguanto esta mierda me tenia dolor Tranquilo ya se va a pasar ese pedo Vientos Que se la cago Dímelo con un besito Besito La pregunta es la bateria donde va Como Tara Tara la guitarra Turbo Turbo el acordeo OU 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 No vale usar armas en luchas de peleón limpio, de apuntazo limpio, puto este. ¡Uff! ¡Hola! ¡Ah, la puta los dos! Pregúntame, ¿que hermoso jugarás algún día en Kingdom Hearts? Creo que hay uno en el Game Pass, pero tengo prioridad de irte por un Final Fantasy y tal vez después un Kingdom Hearts. Ahorita tengo que jugar un Final Fantasy, está como que mi lista de juegos por jugar. Tengo que empezar a jugar los juegos que ya tengo en la computadora porque si no me voy a atrasar bastante con ellos. Pero sí, no estaría mal, tal vez algún día, tal vez algún día. Realmente no me niego a probar ningún juego. Voy a intentar mejorar mis habilidades de francotirador. Dispara, 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 dispara. Tampate tu tiempo, yo sí lo digo. Pues no estaría mal, o sea... ¡Joder! ¿Por qué se va tan bajo? ¿Por qué se va tan bajo? Aquí jugando un jueguito de terror. Después de armar el torneo de poder. Todo tranqui, todo tranqui. Yo es que tengo cierto fanatismo por un juego al que la compañera quiere y a la vez odia por su gameplay. ¿Cuál? O sea, este juego fue muy odiado. O sea, fue muy aclamado en su momento, pero como que se perdió muy rápido. ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y si está CRÍ! ¡Papá! Puto amo. A distancia! Sia Ang. Sia Ang. Aún así creo que O sea, creo que me gusta la idea de enfrentarlo a puño limpio Así que creo que lo voy a hacer a puño limpio Bueno, tengo demasiadas balas Au Ok, ¿sabes qué? A la verga, a la... Au Ok, 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 pese a mi idea, pese a mi idea Oh, fuck ¿Cómo tienes tantas? Tantas Soberano y joder Puta Au Estamos en una pelea de putazo limpio Traposo de mierda Puede ¡Histos! Tantas, una pelea de putazo ¡Histos! No Joder ¡Histos! Vamos a sacar que pasa esta cosa De hecho, ¿sabes cuál me serviría un chingo aquí? Este Guacala ¡Gracias! Arde Arde, hijo de puta Aja, Life Nose, esa parte de la cuchilla ¡No! Ahí la desperdicié ¡Uy! Apenas Ok Vamos a conectar la batería ¡Yay! Sonamos a papi, a pi Ah, por así mejor Detaquete caro cuando agarró la improvisación ¿Qué le era? A mí no... A la verga, a mí me sacó un pedo el que salió enfrente ¡Sí! ¡Igual a mí! Mira tanto, yo pensé que le daría un buen besito No, igual a mí me pegó un santo susto Fue como de que... ¡Qué verga! ¡Qué coño! ¡Qué coño acaba de pasar! ¡Tien Suárez! ¿Qué es un nuevo susto? ¡Cool! Otra vez voy a tener que matar a estos, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bearga! ¡Suscríbete al canal! No menos. Se debe se ha morido. Ya no me voy a complicar la vida. Al chile este güey se quiere morir rápido. Vamos a matarlo rápido. Ya güey. Ah, qué hijo de... ¡Puta! 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 Ahora creamos el virote explosivo. No es por cualquier cosa. Me equivoqué de virote. Ok, antes de entrar acá, porque sé que estoy pendejo y me voy a volver a pasar. Vamos a liberar este espacio porque estoy pendejo y sé que me voy a volver a pasar. ¿Qué tal cierto es que una silla de espectadores es más cómoda que una silla gamer? He probado una que otra silla gamer y sí es muchísimo más cómoda. Al chile ya vi que tú te vas a parar, así que... Arde. Uy, son dos. Vuela, cabezas. No los voy a quemar, ¿para qué ya le volé la jeta? En lo personal, sí, pienso que sí son muchísimo más cómodas. Voy a poner esta cosa aquí. Ahora vamos de regreso. Sonamos papi, api, extra, pero bueno, cuando entró en el terreno, solamente juego con el juego. ¿Algo importante aquí? Bueno, solo esto. Aquí no hay nada. ¿Por qué no me parece que este es un puto punto de control? ¡Este debería ser un maldito punto de control! ¡Este debería ser un maldito punto de control! ¡Este debería ser un maldito punto de control! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Qué coño era eso? Ay, punto de control Ya, que pase lo que tenga que pasar aquí ¿Es el podcast que jamás debió existir? Sí, que nunca debió existir Sí, de hecho hubo una nueva invitada especial esta semana Este, que pues básicamente Pues creo que se va a quedar de base Este Estuvimos hablando de animales extraños Ya se va a subir la otra semana Es el video anterior a este Ya está subido en el canal No, 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 no Realmente cuando no los veo la estrella A veces me lo aviento en el canal Sí, pues Este se va a resubir el próximo jueves Y si no, de todos modos Está subido acá en Twitch Así que Ding dong, motherfucker Ow, que maté Bueno, la ventaja es que no tengo el botiquín Uh-oh Uh-oh Las escondidas Muy fácil De dónde está Muere Bueno, si así van a entrar Ya por mí no hay pedo Ah, ya está Ya está en la ruza ¡Voom! 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 Eso me pasó ¡Pendejo! Podría lo bestia, eh Podría lo bestia ¿Dónde estás, querido? ¿Dónde estás, querido? Casi vi toda la casa Congelado y mudo Date cuenta Ya eres mi último Busca Corre rápido O sea Tengo para hacer Pirotes para tirar para arriba O sea Que debo decir que es una expresión que a mí en lo personal me da muchísima risa El hecho de que tengo X para tirar para arriba O sea, es literalmente de que ¡Me vale madre al cielo! El concepto El juego es de Xbox Está, ajá Está en Xbox Está para PC Y está igual para Playstation Eh Es el Evil Within 1 Está bastante bueno O sea, la atención que te maneja este pinche juego es muy buena Luego se pasa de lanza O sea, te pasa tres pueblos contigo Pero ya cuando le agarras la onda O sea, puedes matar zombies a putazo limpio Que es de las cosas más Ay, relajantes que me ha tocado Houston Creo que estoy muy perdido ¡A la puta! Casi la cago Esto es un puto laberinto Ah, nada, otra vez Se ve llamativo para historiarte un rato Ah, es que la tensión está muy chida O sea, es lo que me gusta La tensión que te maneja este juego está muy, muy chida O sea, por ejemplo Yo creo que aquí ya limpié a todos los enemigos Pero aún así siento la tensión que en cualquier momento algo me va a saltar Joder Ok, ok Vamos a hacer la regla de town Violar que diga Este, siempre a la derecha Siempre a la derecha yo iré O sí O no Bien todos Recuerden chicos Cuando no sepan qué hacer Sigan lo que dice un pedo Es No estoy diciendo nada Santa madre Teresa De las putas O sea Tengo una cantidad exagerada Porque cambia la inmunación Porque ahora hay ruidos Chicos Chicos Es que ese es hechizo de los oscaros Es lo que te me tiene el pedo Que te apetejas de hacer algo de putazo Sí De hecho ahorita por ejemplo Ahorita me tiene tenso O sea Tengo el culo súper fruncido wey Que es como de que Ay Hijo de Y es que ahora sí Esto está oscuro O sea Esto está muy oscuro Ay Punto de control Uff Casi es todo Ay Dios mío Un saludo Un saludo Un saludo Quay Un saludo ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh, su puta madre! ¿Cómo? Yo tengo jerica, pero te cuesta ¡Corre, joverano! ¡Hijo de puta! ¡Castellanos! ¡Coño! ¡Arde! ¡Adiós! ¡No! ¡Arde! ¡Adiós! ok ah 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 fuck esa estaría bien para que que putas es eso que putas es eso ah 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 Gracias por ver el video. Hola. Nope. Oh, fuck. Es que también es pender. Oh, wey. Ok. ¿Ana? Yeah. No, no, no. No, no, no. ¿El wey se buggeo? El wey se buggeo El wey El wey se puto buggeo ¡A la verga! Oficialmente no quiero que me salga nada más ¡A la verga! 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 ¡Ay no! ¡A la verga! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Oof Ok, vamos a esquivar la bala Juego de piernas, juego de piernas 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 A la madre Juego de piernas Juego de piernas Juego de piernas Joder Que puto estrés Juego de piernas Juego de piernas Juego de pierna Juego de piernas Juego de piernas ¡Qué puto estrés con esa parte! ¡Ah! 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 O sea... ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Ay no! ¡No quiero! ¡Uff! Ok, esto es un punto de control. Tantito el lujo de regresar a agarrar... ¡Oh! Todo lo que tengo, todo lo que soy... Me lo quitaron aquellos que quieren consumirme a raíz del accidente. En la oscuridad... ... privatizada... Y ahora... Y ahora... Es que no me va a faltar mucho en esto Es el detalle Por eso O sea, como que falta muy poco Este capítulo, entonces estoy como de que No sé si seguirle O sea, por mí ahí lo dejaría Por la cantidad de tensión Que maneja esta chingadera Pero ¿No? Debería de, ¿no? Debería de, ¿no? ¿Debería? Que raro Ah O sea, ando a casa sin balas Ay, la neta, no quiero Al chile, al chile, no quiero Ok, hay que ser valientes No Ah, que buena forma de armar atención Ah 其uma O sea Hola Ah Oh Ah 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 Si, ni de pedo me voy a enfrentar a esta contigo Ufff, tensión y venidos, eh Me están dando una cantidad exagerada de fríos No, 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 no Ya ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No entiendo que tengo que hacer. Bueno, o sea, entiendo que tengo que desarmar esas dos, pero después qué? O sea, cierro las, abro esas dos y cierro y abro esa o cómo? O sea, aquí está fácil, o sea, esto es esto. O sea, ahí es eso. Aquí es esto. No, no, no. Si te vuelvo a disparar, ya no se puede. ¿Cipulición? ¡Sip! Nunca, ni al parecer, te vas a caer, vas a perder, vas a entender ¿Dónde está? Primero ¿Dónde está la zorra? Ah, ahí está la zorra. ¡Au! ¡Hija de puto! ¡Gracias! 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 No estoy entendiendo del todo que es lo que debo hacer. ¡Gracias! 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 Ok punto de control. ¡Gracias! Aparece. Ok punto de control. Vamos a ver. Vamos a ver. Contra el juego no fue la mejor idea del mundo. Lo reconozco. Ah, bueno, es que también me confié porque ya estaba en un punto de control. Hola. Ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, fuck. Es que es lo complicado, o sea, es agarrarle a esa cosa, o sea, dispararle a esa cosa mientras estás escapando de ella, mientras al mismo tiempo estás... Uff, es complicado. Me pregunto si... Fuck, no puedo. No, fuck, no puedo. No, no funciona. Ok, ahora solo tengo que hacer tiempo. ¿Dónde está? Hola. Pepe, no. 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 O sea, poco no le di No, si le di Es que chingados se está haciendo mal Ah, es que soy imbécil Hijo de la verga Si, 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 bien merecido Bien merecido me la tengo Bien merecido me la tengo Joder Bien 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 ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡A ver! ¡Chicos! ¡Tenemos un segundo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ayú! ¡Tenemos un segundo! Adios Chicos tengo una llamada Entrante así que yo creo que Si en este intento no lo logro Que es lo más probable Lo vamos a dejar así hasta el siguiente stream ¡Gracias! Uy vete a la mierda ¡Gracias! 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 Es que al chile creo que ya no tengo oportunidad Sí, ya Vamos a dejarlo aquí chicos O sea, y es que encima me regresa hasta acá O sea 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 O sea